Voy a presentar una padrísima cuatrimoto, así que no pierdan detalle Bueno, estamos aquí en la moto de la semana y Ana nos va a presentar esta preciosa cuatrimoto, a ver, ¿qué moto es? Es una cuatrimoto, motor de 4 tiempos, 150 centímetros cúbicos, automática, y ahora ya con revés, viene con riders, el número 8 Perfecto amigos, a ustedes les gusta pasear, andar en el campo, en la playa, en algunos lugares donde hay terracería Bueno, esta es la moto ideal para jóvenes adultos, la verdad está padrísima, un color naranja con negro Y la alianza es muy ancha, Rink 5, y tumbaburros en la parte de la tela, en la parte de atrás también Así que amigos, no lo piensen más, vengo aquí a Motonesa, en, ¿cómo? 517 Perfecto amigos, no se vayan, regresamos, ya está Londra Bueno amigos, y pues ahora les voy a presentar una entrevista con Arturo Hernández Que estuvo corriendo en el Rally Mini Tour 2011 en el Estado de México Así que pongan atención Bueno amigos, de máxima velocidad, tenemos una entrevista con nuestro amigo Arturo Que se fue con Iyari a un tour allá de Autos Mini Y nos va a platicar cómo les fue, Arturo, muchas gracias por su entrevista ¿Cómo les fue? Platican Buenas tardes Rafa Gracias a Dios, nos fue bien Fue un rally complicado Como les manifestamos la vez pasada Pues no conocíamos el lugar La libreta de ruta nos la dieron Aproximadamente 30, 45 minutos antes de iniciar Y pues afortunadamente o desafortunadamente Nos pusieron en la categoría de avanzados Cuando íbamos en la categoría de novatos y salimos en el quinto lugar Eso nos puso un poco nerviosos Pero en general salió todo muy bien Y pues representamos a Oaxaca Y nos felicitaron los organizadores Lo cual nos dio el acceso para que al día siguiente Probáramos el Mini Coupé en exclusiva para Oaxaca La semana pasada hubo unos reuniones del Club Mustang Oaxaca Así que grabamos unos Mustang preciosos Y nos encontramos un Maverick Así que camarita, corre la cinta ¡Gracias! 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 Y también vamos a ver un bochito azul 74 modificado del club Elite Toyscar. Y también vamos a ver un bochito azul 74 modificado del club Elite Toyscar. Y también vamos a ver un bochito azul 74 modificado del club Elite Toyscar. Gracias.